¿Y ahora cómo presento o regalo el álbum? ¿En una caja de cartón? ¿Envuelto en papel de regalo? ¡No, mucho mejor! Con las cajas de regalo de Lux Day Moments. Con un toque distinto, hechas a medida y acorde con el diseño de tu álbum. Y un look textil. ¡Ahora sí! Con tu álbum personalizado, tienes la opción de la caja regalo. Una caja muy práctica para guardar tu álbum y protegerlo. Esta línea de cajas son de un acabado profesional. Con unas texturas similares a las tapas de Lux. La caja tiene un fondo negro que resalta el relieve y el color de tu álbum. Y el acabado propio de la tapa. Con las mismas opciones de las tapas del álbum. El textil basic. El textil metalizado. El simil corcho. El simil madera. El simil piel. Y toda la gama de colores. Ya lo sabes, protege tu álbum de fotos en una caja regalo de Lux. Porque la vida es una caja de mejores momentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!